Hola, ¿cómo les va? Soy Julia Buenaventura, bienvenidos a mi canal de YouTube. Continuamos con la serie 16 semanas, 16 artistas y nos vamos a una artista absolutamente increíble, absolutamente única. Todos los que hemos visto son unos cráneos, no sé más cómo denominarlos. Y bien, entramos a la número 12, que es Marisol Escobar, conocida simplemente como Marisol 1930-2016. De Marisol se ha discutido muchísimo la nacionalidad. Es de padres venezolanos, pero ella nace en París, los padres siempre están viajando desde una familia muy, muy adinerada. Estudia, se forma sobre todo en Nueva York. Venezuela la reclama, Francia no la reclama para nada. Yo diría que es neoyorquina. Bueno, pero recordemos que la salsa es neoyorquina y pues nada más latinoamericano que la salsa. Marisol Escobar, como les dije, se forma en Nueva York y va a irrumpir en el panorama neoyorquino de la década de los 50, cuando están haciendo el pop art con una escultura insólita. Sí, son unas tallas en madera, coloreadas. Aquí la vemos en el taller, miren, pues el taller de ella es una gran carpintería. Miren la cantidad de esculturas que tenemos aquí, la cantidad de cajas en madera y objetos, ¿no? En un momento le dicen a Marisol que por qué no ha vuelto a hacer escultura. En un momento que ella decide, después de los 90, si va a hacer dibujos y dice, ay, porque la basura ya no es buena. Ya no puedo recoger basura en la calle como en los 70s, que sí, si era buena basura. Y esto va a ser como, vamos a ver, porque la escultura tiene muchos elementos que ella va recogiendo por la ciudad. Esto es la fiesta de 1968. Tal vez la escultura, yo no sabría cuál es la mejor. Esta es una de las más importantes, es muy impactante. Miren la fiesta, la escenificación de las personas que están entrando. Yo no sé si es un broncho, es un cóctel por la noche, pero fíjense estas mujeres cómo se pasean por esta farándula neoyorquina de los años 60. Bueno, haga reparo en las meseras, miren las copas que tienen, miren cómo el salón hace parte de la escultura. Bueno, no es una escultura, sería un in situ esto que sería y la altísima dosis de teatralidad. En la fiesta, esto me di cuenta hace poco, me dio rabia no haberme dado cuenta antes, que miren que son retratos de Marisol, autorretratos. Miren estas mujeres, se repite y se repite, y en este autismo de la farándula y de ponerse en escena en sociedad. Bueno, madera pintada con elementos reales, los vasos son reales, abiertamente kitsch, teatral, y en una representación que no se había visto en ese momento. Y bueno, con este tipo de representación, Leo Castelli le parece absolutamente increíble la obra de Marisol y le hace una exposición a ella sola en 1957. O sea, ella era compañera de Rauschenberg, le hace una exposición antes de Rauschenberg, y salta a la fama de una forma tan fuerte que muchas veces invitaban a Andy Warhol a una fiesta solamente porque llevaba a Marisol. En esta fiesta hay que ver, nuevamente digo, la teatralidad, pero lo postizo, lo impostado, la hipocresía de la sociedad. Y a esta Marisol guardando silencio. El silencio va a ser uno de los rasgos fuertes de la personalidad de Marisol. Y yo diría que Marisol es una gran observadora de humanos. Ella siempre está observando, está viendo. Y esto que les digo, ella está observando en silencio, sin comentar. Esto se ve mucho en las entrevistas. Yo creo que hacerle una entrevista a Marisol debía ser algo absolutamente insoportable. Ustedes, solamente les pongo este pantallazo de esta entrevista, y pues fíjense que habla mucho más del entrevistador que Marisol. Marisol lo único que hace es decir sí o no, o yo no sé. Sí, miren, miren la entrevista de ese pobre entrevistador. Y me acuerda mucho también de la escena del beso de la película de Kiss de Andy Warhol, en que aparece Marisol, está en YouTube. Eso, véansela, es fantástica. Sí, son besos y besos y besos. Y pues yo estaba loca por ver a Marisol besarse con alguien. No, y entonces toda la película viene a ver si aparecía Marisol. Y Marisol aparece. Aquí les pongo la escena con la boca cerrada. No, el beso pues lo hace el tipo hasta que se aburre. Y bueno, este silencio está completamente vinculado al suicidio de la mamá cuando ella tiene 11 años, 1941. Lo cuenta Rolando Peña, un amigo de Marisol, artista venezolano, también muy amigo de Andy Warhol. Dice, la mamá de Marisol se deprimió mucho porque el papá se había ido con la cargadora, que es con la niñera. Me imagino que con la niñera de Marisol. Estaba muy deprimida y no estaba comiendo. Entonces un día Marisol le dijo, mami, mami, voy a buscarte algo de comer. A ver, cuando Marisol volvió, la mamá se había tirado, sí, se había tirado por la ventana. Marisol la vio en la acera, espachurrada, y yo creo que eso fue lo que hizo que Marisol hiciera mutis, porque ella no verbalizó más. Ella hablaba, pero no verbalizó. Y en efecto, Marisol decidió no hablar, no habló durante años. Y como les digo, se caracterizaba, después volvió a hablar en el colegio, lo absolutamente necesario para pasar los cursos, pero era más que ausente, pero sobre todo observadora, muda de este teatro social, de esta farándola, y específicamente de la sociedad americana, de esa sociedad del sueño americano de la época. Entonces les mostré la escena en donde aparece en la película de Kiss de Andy Warhol. Va a ser muy amiga de Warhol. Sí, en este retrato que le hace Warhol, está gran parte de la obra. Estamos en 1962. Ella se pone a trabajar bloques de madera, cajas de madera, y está entre el dibujo y la escultura. Fíjense cómo saca la cara de Warhol. A partir de dibujo, miren que los zapatos son reales. O sea, aquí tenemos los dos zapaticos, y las paticas de la silla son paticas que encuentra en la basura. Ahora bien, lo más interesante de esto es la pose, la actitud corporal que logra Marisol con unas cajas. Ella hace el retrato de varios artistas, entre ellos Picasso y Duchamp. El retrato de Duchamp, que lo hace mucho después de este de Warhol, este de Warhol es del 62, es interesantísimo, porque le pregunta, bueno, ¿por qué le salen esas piernas así a Duchamp? Y Marisol dice, no, porque así era como se podía concentrar para jugar ajedrez. Y la actitud corporal en estos retratos, miren, volvemos a la fiesta, la actitud corporal es increíble, tallada en bloques de madera geométricos. Marisol va a comenzar a tallar estos bloques, va a meter moldes, muchos moldes en yeso de la cara, y objetos reales. Sí, objetos reales, me imagino que Warhol le regaló sus zapatos. Aquí les muestro esta foto de los dos Warhol, decía que Marisol era la única artista con estilo. Ella fue en esos años a la documenta de Cácer, a la Bienal de Venecia, y en la documenta habían 111 artistas y ella era una de las cuatro mujeres. O sea, y refuerte entrar a este mundo sin hablar. Miren, esta escultura de 1962 es puro pop, no con esta Coca-Cola, y sin embargo lo que dice el New York Times es en portazos que le hacían, no pop, no up, es Marisol. No es Marisol, no es pop, no es up, no es minimal, es Marisol, y pues en efecto es Marisol. Miren esto, estas mujeres con el perrito, miren el perrito, la actitud del perrito, es como si fuera, o sea, pues el perrito, en efecto la cabeza es de un perrito embalsamado. Sí, pero fíjense, miren la actitud de estas mujeres paseando por el parque, mostrándose. Como en Brasil decían, ella no anda, ella desfila, no anda, sino que se muestran. La familia, los grupos sociales, los grupos sociales en la fiesta, los grupos sociales de las mujeres, andando, paseándose, los grupos sociales de la, el grupo, el núcleo social de la familia va a ser muy trabajado, y pues fíjense en este, el papá, la mamá, las hijas, no, estas teticas que le salen a la mamá, el bloque de madera, cómo lleva el coche, sí, y bueno, el coche es, es real, lo recoge Marisol, y este, estos conjuntos de esculturas, sí, que, que son para recorrer, no se sabe cuál es el límite, es una pregunta un poco absurda, pero el piso hace parte de la escultura, porque es que fíjense que no tiene base, sí, Rodin ya había quitado la base, de la escultura, pero no la puedo quitar toda, Marisol quita la base, y esto se pierde siempre la frontera entre arte y realidad, el mismo piso que están pisando, valga la red una de las esculturas, lo estás pisando tú, no, y pues esto, esta cena de 1963, que es Marisol cenando con Marisol, sí, o sea, las dos juntas, la profunda soledad de esta mujer, pero la profunda soledad de todos en las ciudades, sí, la profunda soledad de todos en el mundo del arte, que es, lo sabe, lo sabe retratar de una forma increíble, le pedían del Time, de la revista Time, portadas, sí, y bueno, miren cómo resuelve esta escultura, este presentador, sí, Bob Hope, miren la nariz, cómo, cómo lo resuelve el 3D al 2D, cómo se va del dibujo, a la tridimensionalidad, sí, de frente, no parecería que la nariz fuera tan loca, pero, pero de lado, ustedes la ven, es impresionante, y fíjense la belleza de portada, miren, después, cuando Marisol regresó, porque esto es 1967, Marisol después se va, porque se aburre, de la farándula, pero, eh, muchos años después, le piden una carátula para el Time de George Bush, y ella la hace, y la esconden, y no la he podido encontrar, si alguien la tiene, por favor, mándenla, porque estoy buscando ese, ese retrato, Marisol dice, parece que no les gustó, porque pues, no, no lo usaron nunca, 1968, vuelvo a la fiesta, Marisol está en la cumbre, sí, de la, de la carrera, y decide irse, decide abandonar Nueva York, irse dos años a recorrer el mundo, tiene, pues, tiene tanta plata, porque pues vende esculturas, pero también por la familia, y bueno, decide irse, chao, me voy, eh, y ya, dos años a recorrer el mundo, y claro, eh, cuando vuelve, ya Nueva York es otra, es minimal, es, es otro lugar, y Marisol no encaja, y se, eh, convierte en una anónima, tal vez, era, era lo que quería, eh, en estos viajes por el mundo, pues, obviamente pasa por Italia, sí, le interesa mucho Japón y, y Asia, y después a la vuelta, hace una recreación de la última cena, de Leonardo da Vinci, es 1984, sí, la recreación es increíble, o sea, bueno, he dicho increíble mil meses, pero es que coge toda la teatralidad de la última cena, y la hace en 3D, todos están en, en movimiento, en movimiento a partir de bloques de madera, fíjense como salen las cabezas, a partir de bloques de madera, con dibujos, sí, eh, los, los artefactos que hay sobre la mesa, eh, miren la paz que tiene Jesús, el Jesús es de, de piedra, bueno, la, la escenificación que hay detrás, los paneles de madera, que están escenificando esta, esta última cena, esto no, yo no puedo dejar de, de pensar en Alelladiño, que es el, es el mejor escultor barroco de América Latina, pero, y bueno, el mejor escultor barroco de Brasil, sin ninguna duda, sin embargo, Alelladiño, uno decir es el mejor escultor barroco, pues no es decir mucho, porque cuántos escultores barrocos hay en América Latina, vamos, o sea, eran anónimos, eran artesanos, no, o sea, Alelladiño es el que sale como nombre, y ni siquiera como nombre, porque Alelladiño en portugués, es Alellado, Alellado es lisiado, sí, entonces digan ustedes que Alelladiño es lisiadito, y parece que era tan monstruoso, que las personas lloraban cuando lo veían, bueno, no mentiras, estoy exagerando, pero, él ni siquiera tiene un nombre, Alelladiño es el que, el que surge de toda esta escultura barroca, en madera, sí, de nuestras iglesias, es una escultura, que a todos nos ha tocado ver, y que nunca, ni siquiera se nos pasa por la cabeza, que es arte, sí, porque es una escultura, eh, popular, y ahí Marisol, sí, sería pop, es una escultura popular, porque es coloreada, sí, y porque es reverenciada, sí, porque es que uno va donde Cristo, no va a contemplarlo estéticamente, sino pedirle favores, entonces, fíjense, eh, como Alelladiño, aquí entramos a la última cena de Alelladiño, eh, que está en Congoñas, sí, por, por Belo Horizonte, cuando vayan a Belo Horizonte en Brasil, no dejen de ir a Congoñas a ver esto, y fíjense que no es solamente la escultura, sí, son las personas, allí todos los de la última cena, no sé si ven a Judas, que tiene el paquetico de monedas verde, sí, y que está muy dudando de lo que va a hacer, o sea, lo que ya hizo, porque ya le dieron las monedas, miren, hace parte de la escultura, la pared de atrás, la ventana de atrás, el dibujo que se mete en la escultura, hay dos meseros en la, en la, en la, en esta última cena, sí, ustedes lo ven aquí trayendo la jarra, hay dos meseros como en la fiesta, vamos a tener esto, que es absolutamente teatral, es una escultura teatral, uno va a las procesiones de Semana Santa, y cuando bajan al Cristo de la Cruz, porque se ha muerto, es absolutamente desgarrador, o sea, es para, para ponerse a llorar, de una forma espantosa, y uno va a estación por estación, no, no es una escultura, para mirar, no es una escultura quieta, y, no es una escultura quieta, es una escultura teatral, en movimiento, que uno, es una escultura que está narrando una historia, y bueno, este es Marisol, pero, la última escena de Marisol, ojo, no se llama última escena, se llama autorretrato, mirando la última escena, Marisol mirando la última escena, y este personaje de acá, es Marisol, viendo a este grupo humano, en el banquete, y bueno, la última escena de Leonardo, es muy chistosa, porque pues uno, no se siente en un solo lado de la mesa, sí, es una escenificación, teatral, entonces, bueno, aquí les traigo detalles, de la última escena de Marisol, que es impresionante, y fíjese en el autorretrato de Marisol, con esta melancolía, mirando la última escena, miren como cruza los pies, como tiene uno, solamente se ve en los pies, pero pues uno sabe que tiene las piernas cruzadas, esta observadora del mundo, observadora de los grupos humanos, que siempre estamos haciendo teatro, bueno, yo estoy aquí haciendo un teatro también, y termino con el autorretrato de Marisol, que es la escultura que mostraron en la exposición, Radical Women, sí, increíble, yo me acuerdo cuando la vi, sí, y que, ¿cómo se llama? Autorretrato, otra vez, Marisol, una, en un bloque, de madera, y siete cabezas, todas son Marisol, y ninguna es Marisol, es, es impresionante, este, este autorretrato de Marisol, yo pienso en todas las voces internas, regañándose, unas a otras, no sé si lo han experimentado, Julia me regaña, todo el tiempo, y bueno, miren, miren esta, esta belleza, termino por el autorretrato de Marisol, pero les digo, aquí, no les he mostrado, ni un 20%, de lo que es, esta artista, venezolana o neoyorquina, ustedes me dirán, bueno, gracias, ah, suscríbase a mi canal, Música Música ¡Gracias!